Escondida Que pase el invierno y la primavera venga ya Y que la voz de su amado la venga a llamar Escondida está Ella es como fuente sellada, como huerto que cerrado está Es de propiedad privada, allí nadie puede pasar Allí espera que su amado la venga a llamar ¡Ven! Paloma mía ¡Ven! Que ya ha pasado el invierno y la lluvia ya se fue ¡Ven! Amiga mía ¡Ven! 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 Que ya se ha mostrado la flor, hermana mía, levántate ¡Ven! 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 Escondida está Está, junto a los arroyos en las aguas, esperando está. Sus ojos son como paloma y a los cielos siempre mirará. Ella espera que su amado la venga a llamar. Está, escondida, está, dentro de las cámaras del rey, esperando está. Su casa de migas de centro, el viento nunca la derribará. Allí espera que su amado la venga a llamar. Ven, paloma mí, ay, ven, que ya ha pasado el invierno y la lluvia ya se fue. Ven, ven, amiga mía, ay, ven, que ya se han mostrado las flores, hermana mía, levántate. Gracias. 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 Gracias.